Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El tema que abordaremos es la realización de las estrellas de Carrizo. Señor Juan Carlos Mesa Romero, ¿autoriza usted la grabación? Sí. Adelante, lo escuchamos. Hola, mira. Nosotros somos nativos de aquí de San Antonio de Coma. Y nuestra tradición en Día de Muertos es envasada a las estrellas de Carrizo. Bueno, esa tradición fue enseñada por mi padre, que a su vez la enseñó su padre, mi abuelo Rosario Mesa. Sí, mi papá me enseñó a hacer las estrellas de Carrizo hace veintitantos años. Más o menos tenía yo como unos 15, 13 años aproximadamente. Él me enseñó a hacer las estrellas de Carrizo de cinco puntas. Después de ahí, poco a poquito, con el tiempo, yo ya fui aprendiendo a hacer otras estrellas, que son como las de bambú y las de palito de bandera. Esas son normalmente utilizadas para el Día de Muertos, Navidad y una que otra festividad. Son forradas a base de papel china y de celofán, a las cuales se les pone un foco y son colocadas afuera de las casas, con significación de la luz que les ilumina el camino a los fieles difuntos en Día de Muertos. ¿Qué más te puedo yo platicar? ¿Cuánto tiempo te lleva a ser una estrella de Carrizo? Mira, en esta, el hacer el esqueleto te lleva más o menos como unas cuarenta minutos. El forrado te llevará otros veinte minutos aproximadamente, entonces en una hora aproximadamente haces una de Carrizo. En el caso de las de cinco picos, en el caso de las de seis, siete, tres, una materia nada más, unos diez, quince minutos más. En el caso de las de doce picos, que son estas, ya sean las de bambú, ya sean las de palitos, el armado te viene saliendo como unos diez minutos del huacán. El forrado, si es un poquito más tardado, te viene saliendo más o menos como una hora, hora y media, dependiendo como le eches de ganas. ¿Qué otras personas te ayudan a realizar las estrellas? En esas, lo que siempre me ha ayudado, después de que me enseñó mi padre y ya empezamos nosotros, es mi esposa y ahora una de mis hijas. Somos Brenda, mi esposa y Sharon Viga, son las que me empiezan a ayudar. Cuando eras pequeño y hacías las estrellas con tu papá, ¿las hacían en familia? Sí, cuando mi papá me enseñó a hacerlas, todas las estrellas que hacíamos siempre nomás eran regaladas. Se regalaban a todas las familiares que tenían algún difunto o algo por el estilo, todas las estrellas regalaban. Y de ahí hacíamos aproximadamente 15 estrellas en mi papayo, son las que regalábamos para los primos, los tíos, o quien nos la pidió. En las medidas de carrizo manejamos las de 30 centímetros, que son unas estrellas pequeñas, las de 60 centímetros, que son las medianas, y las de 80 que son las grandes. Y manejamos una que le llaman la extra grande, que es de un metro a un metro veinte. ¿El carrizo dónde lo consigues? El carrizo, hay mucha gente de los pueblos aledaños que son del Palta o Miski, que todavía tienen un poquito más de humedad en sus barrancos, me regalan el carrizo. Y a cambio de eso yo les regalo una estrellas. El carrizo que me regalan aproximadamente son, a veces son 30, a veces son 20, dependiendo del carrizo como esté de grueso. A veces si me dan 30, saco varias estrellas de carrizo. Que normalmente son para las escuelas. Gracias. Señor Juan Carlos Mesa Romero, ¿autoriza que este documento sea utilizado con fines académicos de investigación y divulgación sin fines de lucro? Sí. Agradecemos su colaboración. Gracias. 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 Gracias.